Vamos a hablar con Elizabeth Piacentini, es contadora y es experta en pymes, está muy activa en Instagram y la tengo en línea. Hola Elizabeth, soy Macu Mazuka, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Macu, bueno, saludos a todo el equipo. Bueno, igualmente, y gracias por estar en línea. Y bueno, nada, contame un poquito de vos. Nosotros vimos tu Instagram y bueno, me gusta este tipo de notas porque primero te quiero conocer, pero después para el servicio, para pymes y para gente que por ahí tiene esa necesidad de conocer y de saber hacia qué lado tiene que ir con su empresa. Bueno, pymes hay muchísimas en Argentina y realmente la reman muchísimo todos los días y tienen una problemática similar todas, por lo tanto nosotros estamos todo el tiempo alertas a todas las novedades que salen para las pymes y así es como algunas novedades se viralizan y se van comunicando unas con otros. En Argentina hay tantos impuestos, tenemos más de 140 impuestos. Claro, bueno, este gobierno es uno de los desafíos que tiene que dice que va a bajar los impuestos. Pará, pero... Bueno, tenemos uno menos. No, te quería decir, contame, seguí, pero hice un comentario porque después quiero que me cuentes qué hace una contadora haciendo este trabajo. Sí, realmente lo más importante para los empresarios y para los clientes es comunicarles las novedades que salen y este año ha sido pleno de novedades todo el tiempo y no queremos que se pierda nada. Entonces estamos todo el tiempo comunicándolo de la manera que le puede llegar a cada uno. Algunos leen el blog, algunos leen la página web, algunos leen un newsletter, pero a muchísimos empresarios les sirve el reel de un minuto y medio donde se dan cuenta de algo que tienen que empezar a operar en ese momento. Ya sea el blanqueo laboral, por ejemplo, que salió ahora, que hoy me encontré en un evento con una chica de Mendoza y me dice, uy, de repente en el grupo de agro sale un reel tuyo que habla del blanqueo laboral. Que se da hasta diciembre, lo escuché, sí, lo vi. Exacto, hasta el 24 de diciembre es muy novedoso porque nunca hubo un blanqueo laboral, te perdonan un 90% de cargas sociales para poder regularizar a los empleados, por lo tanto es muy interesante y entonces tienen que estar alertas todas las empresas. Así como también estamos muy alertas en avisarle a las pymes que se anoten como pymes, que no se pierdan ningún beneficio, que anotarse como pymes tiene más de 25 beneficios y a veces no se conocen. Bueno, la labor de comunicar para un contador es fundamental. Tenemos que ser maestros toda la vida, es así. Bueno, qué interesante. ¿Y cuáles son los cambios que has notado y que has visto y que estás comunicando entre el gobierno que se fue y el gobierno que llegó? Bueno, realmente hay una simplificación en el sistema tributario, hay algunas cuestiones que estábamos pidiendo hace mucho tiempo, por ejemplo, el monotributo, hay muchísimos emprendedores profesionales médicos que usan el monotributo y tenían una incertidumbre muy grande porque si facturaban un poquito más, se escapaban de ese sistema y pasaban a un sistema muy gravoso, que era responsable de inscripto, y ahora eso se modificó oralmente, lo habíamos pedido mucho, el consejo profesional, los contadores, y tenemos un monotributo extra large, como le llamamos. Entonces se pueden quedar facturando cómodos y pueden elegir quedarse monotributo y pueden tener la certidumbre de que en enero todo aumenta con la inflación, con el índice que lo va acompañando. Esto es una modificación importante. Bueno, perdón, no quiero interrumpirte, pero quiero agregar, seguí ahora, pero justamente hablando con mi contador el otro día, me decía que es muy importante pasar a monotributista, porque también está el blanqueo y bienes personales, etc. Muchísimas novedades. Todo eso es muy importante. El monotributo este año inclusive se permitió que aquel que había sido expulsado en el monotributo este año por los primeros meses, que eran muy acotado las tablas, pudo volver a ingresar. Y es un sistema cómodo, con una sola cuota, tenés una obra social, una jubilación, por lo tanto es un segmento que hay que protegerlo mucho, porque el emprendedor tiene que luego crecer y luego ser una pyme, y luego ser una mediana empresa, y es lo que genera trabajo en Argentina. El blanqueo es muy bueno, realmente, todavía estamos en etapa de blanqueo, tenemos unos meses más. Es muy bueno, nunca hubo un blanqueo que se puede blanquear hasta 100.000 dólares sin pagar nada. El objetivo del blanqueo no es recaudar, sino es que la gente confíe y ponga esos ahorros a favor de la producción. Qué interesante. A ver, recordemos cómo es el blanqueo. Cualquier persona, hasta 100.000 dólares, puede abrir una cuenta en su banco, ingresar esos dólares, y después esos dólares pasan a su cuenta sin pagar impuestos ni nada por el estilo, hasta 100.000 dólares. Exacto. 100.000 dólares, no más que 100.000 dólares, porque esa es la franquicia. Las cuentas Cera, que es la cuenta especial, se abren en el banco cada vez más rápido. Sí, Cera se llama. Sería cuenta especial de regularización de activos. Cada vez se hacen más rápido, se hacen online. Vas al banco, depositás ese dinero, y se te libera el primero del mes siguiente. Cuidado que esto vence el 30 de octubre. Ya después del 30 de octubre, si bien el blanqueo sigue, esta oportunidad de blanquear el efectivo, ya no va a ser posible. Perdón, una cosa acá. O sea, una persona que, suponete, la semana que viene, esta semana o la semana que viene, blanquea su dinero o no lo puede sacar hasta dentro de un mes, entonces. El primero de noviembre se le libera. Y lo pasa directamente de esa cuenta a su cuenta común en dólares. ¿Pasa automáticamente eso? Sí, sí, se hace un pedido en el banco con una pequeña cartita. Por favor, pásenme mis fondos a mi cuenta personal en dólares. Ese es el trabajo del contador, ¿no? Sí, 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 pero los bancos ya lo tienen bastante aceitados, porque la gente que puso la plata en septiembre, ya el primero de octubre, ya pudo pasarla a su cuenta en dólares. Y de ahí, los casos que escuchamos, es mucha gente que dice, bueno, ahora me voy a comprar el departamentito que quiero para mi hijo, ahora voy a cambiar la camioneta para mi pyme, bueno, voy a invertir algo en pozo. En vez de tenerlo sin ningún tipo de renta, lo empiezan a poner en el sistema productivo. ¿Ese dinero dónde estaba? ¿Hay algún estudio de esas situaciones? ¿Es del colchón? ¿Es traído de afuera? Ese dinero era mucho dinero que la gente ganó en blanco, pero como no tenía, no encontraba dónde poder ahorrar, lo iba comprando en dólar en el mercado paralelo, y por lo tanto ahorraba en negro y lo guardaba en una caja de seguridad que le daba cero productividad al año, cero renta. Pero muchas veces la gente tenía un sueldo, tenía un ahorro en blanco, pero no encontraba dónde confiar e invertirlo. Es una pena que haya sucedido. Claro, que era dinero muerto, ¿no? Exacto, porque si vos tenés 10 años un fondo dólares escondidos en una caja de seguridad, al cabo de 10 años parece el 50% del capital, porque hay un 5% de inflación también en dólares en el mundo, y va perdiendo valor de compra eso. Por lo tanto, ya hay que cambiar ese sistema de que antes ocultábamos todo. No, tenemos que ponerlo a trabajar. Muchos de los que blanquearon lo pasan a una cuenta comitente, una cuenta de agente de bolsas, que está regulado por la Comisión de Valores, y lo invierte en obligaciones negociables, en acciones, en empresas de empresas importantes, y bueno, tiene una renta de un 5, 6, 8% anual. Elizabeth, el blanqueo que hizo Macri creo que fueron 40.000 millones, me parece. No recuerdo la cifra, pero ¿qué alcance va a tener este blanqueo? ¿Tenés idea? El blanqueo de Macri llegó a blanquear 116.000 millones. Ah, perdón, 116.000, perdón, perdón, perdón. Exacto, fue como un 4% del Producto Bruto Argentino, increíble. No, perdón, perdón, totalmente. 40 eran las expectativas que había con este blanqueo. De este, que todavía no se ha llegado, pero el blanqueo sigue hasta el año que viene. El de Macri fue el más importante de la historia en el mundo, pero fue un contexto muy importante a nivel mundial, porque en ese momento se firmó un acuerdo con 60 raíces, donde los países como Suiza, que siempre había sido un paraíso, les llamó a sus clientes y les dijo, si no blanqueas, retiras los fondos. Por lo tanto, no había lugar donde guardar el dinero y era la oportunidad de blanquearlo. Se confiaba en ese momento y se blanqueó muchísimo. Todos esos capitales ya están blanqueados, no van a ingresar en este blanqueo, pero sí es un blanqueo muy importante, también por el acuerdo que se firmó con Estados Unidos, que antes no se había podido firmar. Claro, y ese blanqueo de Macri, ¿contribuyó a un crecimiento o algo? Porque después había una pérdida de confianza en el gobierno de Macri, lamentablemente. Como objetivo final contribuyó, porque era dinero que realmente se puso en el circuito de los impuestos. Lamentablemente luego se fueron aumentando tanto los impuestos que la gente se sentía como atrapada, se sentía como que no se habían cumplido porque el blanqueo decía que los impuestos iban a bajar y fuera de que bajar, después subieran. Entonces se sentía un poco traicionada. Pero bueno, cada uno hizo lo que pudo, un sistema que se podía repatriar y pagabas menos. Los contadores ahí tuvimos mucho asesoramiento de, bueno, ¿cómo hacer? ¿Pagabas más si la plata estaba en el exterior? ¿Hacíamos la evaluación? ¿Te conviene traerla al país? ¿No te conviene? ¿Cuánta renta tenés afuera? ¿Cuánta renta tenés acá? Y ahí está lo que vos decís, Mac, un poco, que ahí está el asesoramiento nuestro, donde uno se tiene que sentar con cada contribuyente, con cada familia, con cada patrimonio, y hacer una planificación impositiva, patrimonial, financiera, para que todos tengan la mejor opción. Es clave, totalmente. Vuelvo, Elizabeth, vuelvo a las pymes. Ojalá, perdón, para terminar el tema del blanqueo, ojalá que le vaya bien el gobierno para que le vaya bien a Argentina, con este blanqueo y con todo lo demás. Pymes. A ver, suponete, pongamos un ejemplo de cómo se va organizando una pyme. ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar? Vos hace un rato describías, primero es esto, después esto, después lo otro. Pero, impositivamente y organizativamente, ¿cómo tiene que armarse una pyme? Porque por ahí mucha gente tiene la idea o tiene el negocio y no sabe cómo llevarlo a cabo. Sí, bueno, hay diferentes opciones. Hoy en día, por ejemplo, también están muy bien y muy fáciles de instrumentar las sociedades anónimas simplificadas, que es una sociedad que la podés hacer online, totalmente, casi gratuita, y es muy buena para proteger el patrimonio. Por lo tanto, una pyme, podemos decir ahora, que no tiene mucho costo si quiere regularizarse mediante una sociedad. ¿Eso es de este gobierno o ya venía del anterior? Eso se había puesto en el gobierno de Macri, se hicieron muchísimas sociedades anónimas simplificadas, sobre todo el mundo emprendedor, el mundo inclusive de las mujeres, que necesitaba proteger su patrimonio, y quizás no, porque se podía hacer de una persona sola. Una sociedad de una persona sola, yo quiero proteger mi patrimonio, y era magnífico. Lamentablemente, con el cambio de gobierno, fueron muy combatidas las sociedades anónimas simplificadas, y ahora vuelven a librarse. Sociedades anónimas simplificadas tiene todo Latinoamérica, tienen todos los países, y es como yo digo, cuando nace un bebé, que vos tenés que facilitarle las cosas, cuidarlo y fortalecerlo, para que cuando tenga 18 años, cumpla con todas las responsabilidades. Bueno, así es una sociedad, una pyme, un emprendimiento. Al principio, hacerle las cosas fáciles, para que después empiece a pagar impuestos, y a tener una estructura más costosa. Pero por eso es interesante una sociedad anónima simplificada, o empezar con un régimen de monotributo, responsable inscripto. Es como un traje a medida de cada uno, anotarse como pyme, para ver las ventajas competitivas que tengo. Siempre aconsejamos mucho estar en red, participar de cámaras empresariales, ir a foros, hacer networking, participar de las federaciones, donde ahí uno puede manifestar cuál es la problemática de su sector, y entre todos se encuentra una solución. Eso es muy rico, participar junto con colegas, con nuestros clientes, proveedores, en este sistema de networking. Qué interesante. Me voy al otro extremo. Vi que visitaste Toyota, en Zarate, y quiero saber esa experiencia, ¿no? ¿Qué le podés contar a la gente de esa automotriz, que es una de las más importantes del mundo? Y qué orgullo que la tengamos en Argentina, ¿no? Sí, sí, fue una planta hecha en Argentina muy interesante, porque fue la elegida por el mundo para hacer el modelo Hilux. Tiene hecho 1.400 empleados. Los empleados tienen un sistema con micros que los llevan hasta de Gualeguaychú, o de lugares muy alejados, porque tienen que ir ampliando dónde consiguen empleados. Tienen un sistema donde los capacitan permanentemente. Es muy interesante todo, y cuando nosotros hicimos todo el recorrido por la planta, yo miraba, y muchas de las cosas de ahí se podían aplicar a una pyme, ¿no? Que es los procesos. Me imagino, tu mirada experta debe haber tenido esa experiencia. Exacto. Cómo acomodar los materiales para hacer el menor esfuerzo. Cómo los operarios y los mecánicos usan poco esfuerzo, porque es más la maquinaria o la innovación que te acerca los materiales y te acerca los repuestos, y después con un dedo apoyás la puerta en la camioneta. Todo esto está muy tecnificado, con mucha ingeniería, mucha innovación, muy interesante. Muy interesante. Te vi ahí con algunas personas. ¿Eso lo haces comúnmente? ¿Visitan lugares así? ¿Tenés como un grupo de personas que te acompañan? Claro. Yo trabajo para la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Allí dirijo un grupo de mujeres empresarias. Capacitamos, civilizaciones anuales, premios, recorridos. Aquí fuimos con la Cámara de Innovación. Éramos varias empresarias y algunos de ellos nos hicieron esta recorrida. Muy interesante. Muy interesante. Mirá que bien. Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer es un poco más personal. ¿Cómo ves el futuro en la Argentina? ¿Cómo ves salir de la recesión y este nuevo gobierno de ahora en adelante? Bueno, creo que se ha sacado el impuesto que era más gravoso que era la inflación. Tener una inflación de un 25% mensual para una empresa era terrible porque no podías dedicarte a producir, a diseñar, a innovar, porque estabas todo el tiempo cambiando precios o verificando cuál era tu presupuesto y cómo habías quedado atrás. Mucha incertidumbre. Afecta las relaciones con todos, con los empleados, con los clientes, con los proveedores, el tener una inflación de un 25% mensual. Así que, bueno, descartado eso y llegado al, no es cierto, al no tener déficit dentro del país, estamos empezando con una base como para ir y poder crecer. Nos falta la parte de consumo, tienen que reforzarse los sueldos, las jubilaciones, las familias pueden, tienen que necesitar decir, bueno, hasta dónde llega lo que uso para las tarifas y para la cuota médica y para los colegios y lo demás empiezo a liberarme y a poder consumir. Este círculo, ¿no? Tengo posibilidad de consumir, los comercios venden más, la industria ocupa su capacidad instalada, estamos muy esperanzados. Hay muchas cosas que se han simplificado, realmente muchos procesos que eran increíbles, la burocracia que habían, tenemos cada vez menos trámites para hacer. Ahí está Sturzenegger trabajando mucho con todo eso, ¿no? Muchísimo y nosotros sugerimos todo el tiempo, nosotros dentro de las cámaras empresariales o las federaciones estamos todo el tiempo sugeriendo esto está de más, el otro está de más, este régimen de información duplica a este otro, esto nos quita productividad, no podemos estar presentando la misma declaración jurada con los mismos datos cinco veces, entonces bueno, esto se está realmente dando cuenta que te quita productividad la empresa, necesitamos el tiempo del empresario para vender, para hacer negocios, para innovar y no para estar con burocracia. Claro, totalmente y la última pregunta que te quiero hacer es sobre cómo se contacta la gente con vos porque tenés un Instagram como conté muy activo y bueno, nada, contale a la gente que se va a sacar ahí y cómo se puede contactar con ustedes. Sí, me pueden contactar en el Instagram es arrobaelizabeth.piacentini Elizabeth se escribe con S y sin H. Vos sos asesora de pymes, o sea, si te contratan como eso o no. Exacto, sí, 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 yo tengo el estudio contable que está establecido en Villa del Parque ya hace más de 30 años con un equipo, somos un equipo grande, somos 20 personas y asesoramos fundamentalmente a las pymes y también dirijo la comisión pymes en el Consejo de Profesionales Económicas por eso también estoy relacionada con muchos contadores los contadores también tenemos la soledad de la decisión y por eso no tenemos que estar solos tenemos que reunirnos entre nosotros para iluminarnos también y para analizar y para interpretar así que estamos así siempre haciendo este círculo como de científicos en la parte contable e impositiva también tengo la página web estudiopiacentini.com.ar ahí todas las semanas publicamos 3, 4, 5 artículos con las últimas novedades para las pymes para que ahí tilden muchos me dicen Eli me vino muy bien esto porque se lo pasé a mi contador para preguntarle si lo está haciendo perfecto esa es la idea ¿no? claro el control eso es muy importante lo que te acabo de preguntar yo con respecto perdón con respecto al monotributismo a pasar a monotributista es algo que conversé con otro contador que no es el mío claro claro exactamente todos somos libres de preguntar tenemos las mismas preguntas las mismas dudas y además cada pregunta ayuda al otro por lo tanto es muy importante muy importante y no dejar pasar nada ¿no? en el monotributo doy un tip por ejemplo ¿me permitís llegar a un tip? sí, obvio ponelo en débito automático que después te devuelven una cuota al año ¿eh? no entonces eso está buenísimo lo ponés en débito automático en el banco o en la tarjeta de crédito y en el mes de abril te entra una cuota en vez de pagarla así que bueno interesantes esos tips son los que vamos tirando todo el tiempo qué bueno mirá lo estoy anotando y todo una cuota que entra en vez de pagar entra una cuota claro porque es como que AFIP está muy conforme en que uno pague con débito automático todos los meses porque no se te escapa nada y entonces como premio en el mes de abril a veces se atrasan un poquito de acuerdo como está la caja de AFIP te entra a tu tarjeta de crédito o a tu cuenta bancaria cuenta claro te devuelvan una cuota anual exacto mirá que interesante bueno y tu y tu Instagram ¿cuál es? Elizabeth Elizabeth punto Piacentini se escribe con S y Elizabeth se escribe con S y sin H y también en LinkedIn y en la página web estudiopiacentini punto com punto A háganme cualquier consulta que cualquier pregunta que hacen a mí son las que me van iluminando y me van diciendo por aquí tengo que informar porque hay muchos temas que a la gente o sea yo voy presentando los temas cuando me surgen estas preguntas ¿no? una vez por ejemplo había gran problema con los monotributistas y las obras sociales eran maltratados no los atendían en la obra social pagaban el monotributo con la obra social no los atendían bueno expliqué allí cómo salir de ese círculo y bueno eso se viralizó mucho y me di cuenta por las preguntas que ayudó a muchos a que sean atendidos en las obras sociales como correspondía que bueno muchísimas gracias Elizabeth que tengas buenas tardes muchísimas gracias a vos por el espacio y bueno quedamos en contacto Macu sí absolutamente gracias adiós Elizabeth Piacentini contadora experta en pymes interesantísimo esta nota fue un servicio para el conductor y para todos ustedes espectacular bueno y así hemos hablado con gente muy interesante en el programa muchas veces cuento en X o en X Twitter que estoy yo siempre hablando de política y que me sigue mucha gente para leer mis opiniones políticas los que me quieren y los que no que acá en la radio prácticamente no hacemos notas políticas hablo con gente interesante como hoy y bueno nadie lo puede creer José Cretaz hablamos con él periodista docente hablamos sobre la forma de informarse de la gente y los medios nuevos de comunicación como estamos viendo que se sumaron a los tradicionales después Patricio Fiaschi un empresario que junto a su socio armaron la empresa de colchones Calm y es el CEO de ahí desde el minuto cero con 50 mil dólares de inversión ellos armaron esa empresa hoy están también en Brasil vendiendo digitalmente después una nota que me encantó hacer con Juan Manuel Domínguez le dicen Jota trabaja es el son los representantes del Inter Miami en la Argentina trabajan con José y Jorge más me olvidé preguntarle por qué no le dice más canosa porque los los cubanos ahora dueños del Inter junto a David Beckham se llaman más canosa pero él hablaba de Jorge y José más sin el canosa bueno hablamos un poco de la gran movida en Miami del componente social que tiene la ciudad de Miami y también de por supuesto el huracán no hablo de Milton también hablamos de Milton el huracán que se acercaba a la Florida sino de Messi del huracán Messi que se ganó todo y que hizo ganar millones de dólares 200 solamente por ropa por ropa del club al club 200 millones de dólares empresa la empresa Adidas tiene el contrato con todos los equipos de la MLS y recién hablábamos con Elizabeth Piacentini contadora experta en pymes